Buenos días, señor periodista y a sus televidentes, radio oyentes. Sí, como usted me ha indicado, hoy es el último día para que las organizaciones políticas presenten sus listas de candidatos, soliciten la inscripción correspondiente. Como ya se ha indicado también días atrás, hoy vamos a atender excepcionalmente hasta las 12 de la noche, momento en el cual cerraremos la oficina y ya no admitiremos ninguna solicitud más. Entonces, el tiempo ya está definido, no va a haber ninguna postergación. Hasta las 12 de la noche tienen la oportunidad de presentar las listas que correspondan. Hasta el momento, ¿cuántas listas ya, o cuántos partidos están inscritos? Recibimos, he recibido dos el día de ayer, han presentado sus solicitudes, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Los candidatos que propone esta organización política son los señores Feliciano Reinaldo Mendoza Cosi, Olga Susana Mamán y Calizaya y María Alejandra Valle Ceballos. Asimismo, también ha presentado sus solicitudes, la organización política Juntos por el Perú, cuyos candidatos son los señores Pedro Juan Tito Calizaya, Edwin Ower Mendoza Manchego y Marisol Rosario Ontiveros Flores. Se encuentran en calificación. Este jurado está calificando si esas listas deben ser admitidas o no. ¿Qué llamada haría en este caso a estos candidatos? Porque a veces a la última hora tienen la costumbre de inscribirse y a veces ocurren algunos inconvenientes. Sí, pues obviamente debemos exhortar a las organizaciones políticas, a los personeros que las representan, a los mismos candidatos, a que tomen las previsiones necesarias y que si es que van a solicitar su inscripción, presenten la documentación necesaria, no esperen hasta el último momento, las puertas del jurado electoral especial de Mercanieto están abiertas y los vamos a atender. Así que exhortarles a que no tengan contratiempos, a que cuiden de hacer esa presentación en forma oportuna. Pero doctor, luego de esta inscripción que van a realizar los candidatos, ¿qué es lo que prosigue? Luego de que las organizaciones políticas presenten su solicitud, su lista de candidatos, la documentación que exige la norma, este jurado procede a la calificación de esas listas. Es decir, procede a verificar si esos candidatos cumplen o no con los requisitos que establece fija la Constitución y las leyes. Por ejemplo, por decirle, si tienen la edad correspondiente, si son perdones de agradecimiento, si es que se ha cumplido o respetado la cuota de género, si ha habido elección interna o ha sido invitación. En fin, todos los requisitos que las organizaciones políticas conocen bien. Si la calificación es positiva, se emite una resolución admitiendo la inscripción de la lista. Si es que hay observaciones subsanables, se declara la inadmisibilidad. Y en su caso, si hay observaciones que no son subsanables, incumplimientos graves en los requisitos fijados por la ley, se declarara por la improcedencia de la lista, de la inscripción de la lista. Esas resoluciones, algunas de esas resoluciones son apelables, en cuyo caso el trámite se deriva al Jurado Nacional de Elecciones. Claro, para que los oyentes tengan conocimiento. ¿Cuáles son las funciones que cumple en estas elecciones el Jurado Electoral Especial, en este caso de Mariscalieta? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, este Jurado esencialmente administra justicia electoral. Es decir, se encarga de resolver si en primer término, si las listas de candidatos deben ser admitidas o no. Y en tal medida, administradivamente, resuelve una controversia electoral. Entonces, es un ejemplo de cómo es que el Jurado administra justicia. Desarrolla, evidentemente, funciones administrativas, ¿no es cierto? Como es, pues, este, recepcionar... Hemos recibido hasta el día sábado varias solicitudes de reconocimiento, de acreditación de personeros, y en fin, otro tipo de trámites administrativos. Pero no solo eso, ¿no? El Jurado también desarrolla labores de fiscalización, ¿no? Hay un equipo de fiscalizadores designados desde el Jurado Nacional de Elecciones, que dependen también de este Jurado Electoral Especial, que desarrollan labores de fiscalización, por ejemplo, en temas como la propaganda electoral, la publicidad estatal, y en fin. Entonces, este, las labores en esencia, en esencia, son esas, ¿no? Como también, por ejemplo, este, tenemos un equipo que se aboca a desarrollar acciones educativas, en pos de educar a la población en todo este proceso electoral. Claro. ¿Ya se pueden hacer campañas políticas, propagandas? Todavía no se ha resuelto la inscripción de lista alguna, ¿no? Entiendo yo que por lógica debiera esperarse a que se acepten las listas y poder, pues, desarrollar las campañas que correspondan. Bueno, en todo caso, este, yo aprovecho la oportunidad para expresar el compromiso del jurado de actuar dentro de los plazos establecidos en la ley. En este caso, nosotros vamos a tratar de respetar escrupulosamente el plazo que nos ha dado la norma, es decir, presentada la lista vamos a resolver en el término del tercero día, ¿no? En el tercero día vamos a decir si la lista es admitida o no. Entonces, este, el camino es despeguito, pues, no para los candidatos. Claro. Algo más a la parte final, doctor Edwin. Solamente expresar un saludo a la población en general, invocarles, pues, a que sean responsables en el momento de la elección y en el tiempo de este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gracias.